¡Suscríbete! Con todo el equipo eres un maquillista Yo soy Octavio Torres, soy maquillista Estamos haciendo un maquillaje muy chan, muy glossy Que es donde está de temporada ¡Vamos a seguirle! ¡Sí! Y ahora vamos a ver los bizcochos allá atrás, cotorreando Y vamos a hacer unas buenas fotos Y si no se oye nada, a ver que tal se oye este audio Los quiero invitar a no despegarse del canal Y vamos a visitar hoteles divertidos y luego se ordenen ¡Saludos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!